...el personal de la Superintendencia Federal de Bomberos, División Siniestros del Departamento Técnico Investigativo, Subcomisario Marcelo Ochoa. Gracias. En las fuerzas de seguridad nosotros pretendemos que todos los hombres y mujeres que participan de las distintas fuerzas de seguridad se capaciten en los distintos escenarios y en el caso particular de Gendarmería lo estamos haciendo con rotaciones de 45 días a partir del cual queremos que todos los gendarmes, los que estén en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, concurran también a conocer una realidad de brindar seguridad a nuestro pueblo también en escenarios especiales como el de la provincia de Buenos Aires. Pero, es decir, nosotros vamos a movilizar como lo venimos haciendo a lo largo de estos 10 años de gestión donde nuestra política de seguridad ha llevado a que tengamos un crecimiento presupuestario de más del 700% de crecimiento de presupuestos para la fuerza de seguridad, pasamos de 2.960 millones de pesos que se aplicaban en el 2003 a 25.900 en el 2013, crecimos en personal en la Gendarmería en un 90%, en la Policía Federal crecimos un 35% y en la Prefectura un 34%. Esto significa una política de seguridad que no tiene nada que ver con ninguna coyuntura especial ni circunstancia especial, que tiene que ver con una política de Estado que venimos llevando adelante y que, por cierto, está pretendiendo brindar más seguridad a la población. La sociedad en su conjunto pudo apreciar a lo largo de esa larga y triste semana la tarea que vinieron desarrollando los bomberos voluntarios de Santa Fe, algunos de las provincias de Buenos Aires y también los de nuestra Policía Federal y las distintas divisiones que participaron, incluso la dirección de Sinotecnia que es la que tiene los perros adiestrados para estas catástrofes. Yo creo que ha sido una tarea solidaria con mucha entrega y lo que motivó que nosotros quisiéramos reconocer y traer el saludo de la Presidenta de la Nación y el reconocimiento a este espíritu de solidaridad de la gente que trabajó ante esta catástrofe de Rosario. En nuestro gobierno, con una ley impulsada por el expresidente Kirchner allá por el 2004, la 25.848, se pudieron conseguir los recursos necesarios para apoyar y fortalecer a la totalidad de los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país, a los cuales se los ha, digamos, dotado de equipamiento, de autobombas, de capacitación.